Factorizaremos. Acá tenemos dos términos, ¿verdad? Además no hay nada que los asocie, ¿verdad? Porque las variables son diferentes, pero tienen exponentes que son múltiplos de 4. Cuando sea 4, 8, 12, podemos hacer lo siguiente. Primero, vamos a colocarlos así, separados por acá, esto. Luego, por acá vamos a colocar la mitad de sus exponentes. Por ejemplo, el A tiene 4, pero la mitad sería 2. El B, por acá, la mitad de su exponente 4 es 2, ¿verdad? Acá esto era más, ya está. Así que haremos que aparezca esto y ahora aplicaremos la fórmula o la técnica del aspa simple. A ver, A a la 4 es A a la 2 por A a la 2, ¿de acuerdo? Así, tienen que ser iguales y que su suma me tiene que dar este número. Similar acá, B a la 4 sería B a la 2 y B a la 2. 4, 2 por 2. 2 por 2, 4. Ahora acá, dos signos que multiplicados te dé más. Puede ser más por más o menos por menos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si pones por acá más, más por más, acá sería, acá hay un 1 invisible. 1 por este más 2 sería más 2. Ahora por acá, este 1 por más 2, más 2 también. Más 2 más 2 sería más 4. Entonces, ese más 4 tiene que haber acá. Es como si esto hubieras hecho aparecer, pero para que no se altere el ejercicio, le restamos esa misma cantidad. Justo así. Sigue siendo el mismo, ¿verdad? Solo que acá esto estamos haciendo, digamos, aparte. Ahora, como ya dio este más 4, ahora copiamos así de frente a la 2. O sea, así con todo y el signo. Más 2, B a la 2, así. Y al costado la segunda fila, pero es lo mismo, ¿verdad? Acá estos entonces van a ser iguales. Y cuando multiplicas dos expresiones iguales, basta colocar uno solo, pero con exponente 2. Ahora baja este menos y se va apareciendo ahora sí esta fórmula. Por eso siempre acá tiene que haber menos. Ahora, para que se parezca más, colocas así exponente 2. ¿Qué número elevado a la 2 es 4? 2, ¿verdad? Porque 2 a la 2 es 4. Acá es A a la 2, pero 2 salió afuera, así que queda A. Y lo mismo acá, B. B a la 2, ¿verdad? Resta y acá exponente 2. Listo, ya está como la propiedad acá, ¿verdad? Así que primero la resta. Primero menos el segundo. El primero es lo que está dentro del primer paréntesis. O sea, justo así. Ahora le voy a restar lo que está por acá. 2AB. Y listo. Entonces, acá ya tenemos A menos B. Todavía falta A más B, que viene a ser lo mismo, solo que con la suma. O sea, se repite todo esto exactamente igual por acá, solo que más por acá. O sea, el más es de segundo término. Y listo. Acá está un factor, acá está el otro factor. Y listo. El ejercicio era descomponer en dos factores y ya está. Fin. 2. 1. 2. 2.